Muy buenas familia y bienvenidos al canal. Les saluda Cecilia y el día de hoy empezamos con nueva historia. Pero antes de empezar, permíteme invitarte a que te suscribas si aún no lo haces y actives la campanita para que no te pierdas ninguna actualización. Subo reseñas, narro historias, hago recomendaciones y más. Aquí, en Cahuenas, donde descubrimos historias. Para mi amor abandonado. Capítulo 1. Lo que sea y como sea. Capítulo 2. Kael estaba muerto. La única razón por la que podía vivir en este mundo, la única persona que sustentaba alegría en su vida, había dejado de existir, desaparecido, sin vida, extinto. Cael, su favorito. Y no, no se trataba de un sueño vívido, tampoco se trató de una muerte natural. Cael había sido asesinado. Las lágrimas que había intentado retener mientras se arrastraba débilmente por el templo cayeron al final. La mujer, cuyos ojos rojos ardían en furia e impotencia, miró hacia la escultura frente a ella rezando en silencio. Rezando una y otra vez con extrema desesperación. Jamás habría imaginado un final como este. Nunca deseó un final así, no para él. Quien debió vivir bien, con valentía, no solo y con un corazón roto. La rabia que sentía hizo que sus plegarias se convirtieran en quejas y pronto su débil voz se elevó haciendo eco y sus gritos se escucharon. ¡Sálvalo! Gritaba un dios desconocido. ¡Sálvalo, mátame! Gritaba y gritaba. ¡Salva a mi amor abandonado! Y fue en ese momento que una luz cegadora invadió el lugar e increíblemente sucedió un milagro. Y ahora tú te preguntarás, ¿qué demonios fue eso, verdad? Mmm... fue una experiencia... interesante, casi de locos para ser honesta. Porque este lugar no era otro que una novela romántica que había sido leída por más veces de las que se podía contar. ¿Ah sí? Y agárrate las nalgas porque de un día para otro, de pronto ese mundo ficticio se convirtió en uno de verdad. Después de sumergirse en las páginas de su novela favorita por novena vez y caer en un sueño profundo, Estia despertó encontrándose en el cuerpo de un personaje secundario cuyo nombre ni siquiera se mencionaba en la trama literaria. La sorpresa fue acompañada de la maravilla al descubrir que la mujer que ahora encarnaba poseía un rostro encantador. Sus ojos exhibían un tono inusualmente rojo, su té sustentaba una pureza blanca y su melena caía encascada con el color del ébano. Sin embargo, lo más destacado no fue su apariencia, sino la repentina opulencia que disfrutaba. Sí, era sorprendentemente rica sin motivo aparente y aprovechando esa fortuna inesperada, Estia canalizó generosamente esos fondos para adquirir un estatus noble. ¿El motivo? Participar en el banquete que reuniría la alta sociedad y así, Tener la oportunidad de ver de cerca a los personajes principales, Diana, Helios y Kaelos. Ay, imagínate, el sueño de toda fanática. Diana, la protagonista destacada de la historia, lucía un cabello largo y rosado que ondeaba con gracia, Una piel radiante y perlada que resplendecía con vitalidad, Y unos ojos agua marina que evocaban la pureza del mar virgen que rodea islas remotas y enigmáticas. Y tal vez por ser la más hermosa y una verdadera santa en este mundo, Siempre parecía flotar con solo pasar. Su personalidad, ah, sí, era muy confiada y amable. Por otro lado estaba el príncipe heredero quien era el personaje principal masculino Y que satisfacía perfectamente las necesidades entusiastas de todo lector maníaco por el cabello negro Que combinaba con esos ojos dorados que podían calentar a cualquiera más que mil soles mercurianos. Uy, y por supuesto, no podíamos no mencionar al trágico personaje de apoyo, Quien originalmente era de mente fría muchas veces cruel, Pero también de un corazón dulce que solo palpitaba por Diana. Kael, hermoso con su caballera blanca y ojazos violetas, sí, Su personaje favorito y que increíblemente no fue elegido por la protagonista, abracevista. Ja, en fin, su pérdida no la nuestra. Bueno, ¿y cómo es que empieza la trama original? Mmm, esta empieza más o menos así. Diana, una santa sanadora que siempre daba amor a los más débiles, Fue enviada por Dios con la única esperanza de que purgara el mundo manchado por la codicia y los engaños. Eventualmente, Helios y Kael caen fascinados por ella y tratan de ayudarla para crear un mundo mejor. Por supuesto, también hubo villanos. Algunos de ellos eran el duque Orcus y su hija, la duquesa Letona. Ambos eran los típicos antagonistas que nunca se ensuciaban las manos directamente, y mientras se enfrentaban con los personajes principales, el triángulo amoroso se profundizó. Letona, con la ambición de contraer matrimonio con Helios y ascender al título de próxima emperatriz, hostigó a Diana y amenazó a los protagonistas con la idea de desmantelar los regímenes aristocráticos. Cael, presionados por otros nobles y el príncipe heredero empujado a un matrimonio no deseado. Eventualmente, Kael no dudó en tomar cartas en el asunto para proteger a su mejor amigo y a la mujer que amaba. Así que, en cuanto encontró evidencia de los crímenes de la duquesa y su padre, los indujo a que bebieran una infusión envenenada. ¿Justicia poética? Sin duda. Sin embargo, lejos de ser aplaudido y recibir mérito bajo la premisa de El Fin Justifica los Medios, Kael fue criticado y despiadadamente rechazado por Diana, quien lo señaló como cruel e inmoral. Así que sí, Diana le dio la espalda por completo a Kael, y con la muerte de los villanos, el imperio recuperó su tranquilidad y la novela culminó con una feliz ceremonia de boda llena de felicidad entre Diana y Helios. Estia, que presenció el final de su novela favorita con sus propios ojos, sintió su corazón aliviado y triste al mismo tiempo. Por un lado, porque pudo asistir a la boda de los personajes principales, pero por otro, sintió que su corazón entristecía al saber que al final fue Kael quien sufrió más. Y aunque no había podido ver su cara una última vez, esperaba que al menos tuviera un final feliz. Realmente lo esperaba. Él era un hombre inteligente, así que seguramente podría sanar su corazón y volver a levantarse. ¿Verdad? Después de ello, Estia realmente creyó que volvería a su vida normal. La novela había terminado, así que no había razón para que ella se quedara allí. Además, todavía tenía muchos pendientes en la vida real. Su familia, amigos, los extrañaba. No obstante, y para su sorpresa, al abrir los ojos al día siguiente, Estia volvió a despertar en ese mundo de ficción. Y así fue al día siguiente, y al día después de ese, y al que vino después de ese. Y los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, los meses en un año. Y Estia siguió sin poder volver a su verdadera vida. La fortuna que poseía también se desvaneció al cabo del tiempo, con la única opción de vivir en una cabaña destartalada en las afueras entre las montañas y bosques. Estaba sola, sin amigos, sin familia, sin saber cómo seguir con su vida. Totalmente deprimida. Y en su desesperación por resolver su situación y conseguir alguna pista, una noticia inesperada llegó a sus manos. Kael había vuelto a atentar contra su vida. Sí, su personaje favorito había perdido las ganas de vivir debido al abandono de su mejor amigo y la mujer que amaba. Hasta ese momento, sus sirvientes más leales habían logrado evitar su muerte. Pero los intentos de Kael cada vez se volvían más frecuentes. Su vida, que ya estaba llena de futilidad e ira, Estia no entendía por qué estaba pasando por todo esto. Pero, si al menos ella no podía ser feliz en este mundo, al menos esperaba que Kael sí lo fuera. Así que un día, mientras vagaba por el bosque y renegaba de la injusticia de la vida, Estia lo vio. Frente a ella, se erigía a Kael, su amado, su predilecto, su favorito. No obstante, la imagen que se presentaba en ese instante distaba enormemente del ser arrogante y gélido que solía ser. No quedaba ni rastro de aquel individuo, pero seguía siendo su favorito. Y en el preciso momento en el que él la percibió, pasó de largo como si ella no existiera. Sobresaltada y conmocionada al ver a Kael, intentó llamar su atención. Pero justo cuando estaba a punto de pronunciar su nombre, otras voces resonaron a su alrededor. Y antes de que pudiera darse cuenta, Kael la había arrastrado consigo y se ocultaron tras un árbol. Los hombres circundantes continuaron llamándolo y buscándolo, mientras que ella en su mente se agitaba y revolvía sin poder asimilar que se encontraba entre los brazos de su favorito. Pero cuando los demás se retiraron, Estia, decidida a no desaprovechar la oportunidad que le había concedido el destino, ofreció su ayuda a Kael. Y así, fue como ella terminó llevando a su personaje favorito a la cabaña donde vivía. Era el logro que cualquier fan le hubiera encantado conseguir. Sin embargo, Estia también se dio cuenta de que Kael no disfrutaba de una buena condición. Se veía andrajoso, débil y muy delgado. Su luz se había extinguido. Y fue allí que una nueva determinación surgió desde lo más profundo de su ser. Quiero que seas feliz nuevamente. Y sin pensarlo más, le indicó a Kael que la esperara y ella cruzó la puerta. Con el último dinero que le quedaba, compró fruta, pan, verduras. Ella misma había dejado de cuidar su propia salud y estaba lo suficientemente enferma para morir. Pero si era por Kael, haría lo que fuera para devolverle sus ganas de vivir. Así que lo primero que haría, sería darle un poco de sopa caliente y rica. Después lo ayudaría a dormir. Luego podrían dar un paseo juntos. Así, él se daría cuenta de que existía alguien que se preocupaba por él y... Y entonces, al llegar, este encontró un escenario desgarrador. Después de varios intentos, finalmente Kael lo logró. Él había decidido ponerle fin a su existencia. La muerte de Kael estuvo impresa en todos los periódicos del reino. Así fue durante los primeros días. Pero después de un tiempo, su muerte fue olvidada rápidamente por otro nuevo escándalo. El amor ardiente entre Diana la santa y el príncipe heredero Helios duró menos de dos años. El amor se había enfriado así de rápido. Entonces, ¿qué significado tuvo la muerte de Kael en todo eso? ¿Ninguno? La heroína de este mundo, quien fue sacerdotisa, amiga del pueblo y una santa, ya no existía más. Y tras ese hecho, Estia perdió su último rastro de cordura y corrió al templo para despotricar. Había vivido sin saber por qué había poseído el cuerpo de un personaje extra. Su favorito fue abandonado sin piedad y lo único que le quedaba fue pura furia. Estia lloró, rogó y gritó hasta que sus últimas fuerzas la abandonaron. Pero cuando volvió a abrir los ojos, ya no se sentía enferma. De hecho, se sentía más ligera. Todo alrededor era blando y el techo le resultaba familiar. Lo primero que se le ocurrió fue entonces que alguien la había llevado a casa. Pero era demasiado extraño asumir que ese alguien la hubiera traído hasta allí, cuando nadie la conocía. La corazonada entonces la llevó a pensar en otras posibilidades y cuando abrió la ventana, su presentimiento fue correcto. Había regresado en el tiempo a la parte final de la novela, en la ceremonia de boda de los protagonistas. Las preguntas qué diablos la trajo de vuelta y por qué a este preciso momento surgieron. Pero tan pronto lo hizo, Estia negó con la cabeza vigorosa y se apresuró a salir. No tenía tiempo que perder. Hoy era la boda de Diana y Helios y también era el día en el que Kael intentaba quitarse la vida por primera vez. Ahora que había regresado en el tiempo, tenía que asegurarse en salvar a Kael. Tampoco había necesidad por preocuparse por ir en contra del guión original porque la historia ya había terminado. Y en todo caso, esta sería una secuela realista. ¿Podré volver a mi vida normal después de salvar a Kael? Se preguntó Estia. Y no, no lo sabía con certeza, pero incluso si no era así, ella quería asegurarse de devolverle las ganas de vivir a su favorito. La razón por la que Kael había estado tan desconsolado no fue otra que por Diana, quien lo abandonó cruel y fríamente, culpándolo y sin siquiera darle las gracias por lo que había hecho en pro de sus beneficios. ¿Había algo peor que un ser que amas te da la espalda de esa manera? ¿Fue tan fácil para ella dejar atrás a quien dijo ser su buen amigo? Ja, definitivamente. Y solo eliminando la desesperación en el corazón de Kael, él podría ser salvado. Por lo tanto, tenía que hacer lo posible para que todo lo que Kael había hecho por Diana no fuera en vano. Así que, cuando llegó al marquesado de Kael y saltó del carruaje, Estia no se fue con rodeos y soltó, con una clara expresión determinada y molesta. He venido a ver al marqués, hay algo muy importante que debo decirle. Sí, fueron palabras que para el tiempo en el que se desarrollaba la historia era demasiado informal, pero era más urgente asegurarse que Kael estuviera a salvo que preocuparse por las presentaciones absurdas. Por supuesto, los guardias no estuvieron muy de acuerdo con eso, y en vista a eso, no le quedó más remedio a Estia que usar el as bajo su manga. Agarrar los desprevenidos y atravesar las puertas de hierro corriendo tan rápido como pudiera. Y por extraño que pareciera, nadie pudo detener a Estia. Quizás fuera su determinación de fan empedernida, o quizás por su condición de atleta apenas descubierta, pero Estia, oh, Estia, cruzó pasillos, escaleras e hizo todo un alboroto hasta encontrar la habitación de Kael. Alguien en el fondo gritó, era el mayordomo, pero sin perder su espíritu y ferocidad, Estia agarró las manijas de las puertas y las abrió de par en par, casi al mismo tiempo que ambos atrapaban una escena espeluznante de Kael apuntándose con un arma punzante. Tres sombras se detuvieron al instante, tres pares de ojos sorprendidos por la repentina intrusión, y sin pensarlo dos veces, Estia avanzó como una gladiadora y tacleó a Kael. Y así, tras un grito espartano, la situación terminó en un instante. Kael había caído desparramado, pero salvado. Las manos de Estia aún temblaban y su corazón latía violentamente incluso cuando escuchó la voz molesta de su favorito decir, ¿Qué demonios fue eso? Ah, fueron las primeras palabras que Kael le dirigía, solo entonces y aún con la adrenalina a flor de piel. Estia soltó, Mi nombre es Estia, y he venido aquí para convertirme en tu esposa marqués. Ah, sí, ella haría lo que sea, y como sea, para salvar a su amor abandonado. Ah, sí, ella haría lo que sea, y como 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 sea,